muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que el airdrop semanal de free fire así es gente como saben este airdrop que saco todos los lunes con lo que entra siendo pues los eventos que arena está trayendo para esta semana tanto los eventos gratis como los eventos de diamantes en general todos los eventos que van a estar llegando para lo que entra siendo pues esta semana en el juego yo les voy a estar comentando aquí en este airdrop que antes garena solía sacar ahora ya no lo hace pero ya vengo yo a tratar de reemplazar este airdrop que garena hacía vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que utilice cada que suba un nuevo vídeo y estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando si básicamente todo esto que estaría ganando esta semana tanto los eventos gratis como los de diamantes que la verdad tiene muy buena pinta y se ven bastante interesantes pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar viendo este canal en donde voy a estar subiendo vídeos más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción y ahora si mi gente vamos a ir con lo que está haciendo pues básicamente esto que va a estar llegando en esta semana vale gente pero principalmente tendríamos lo que está haciendo pues este evento de super estrellas que sería todos los eventos gratis que vamos a tener y es que básicamente los eventos gratis de esta semana giran en torno a este evento de super estrellas y este calendario que pueden ver aquí en pantalla básicamente en este calendario tenemos todos los premios que si no están disponibles van a estar disponibles dentro de estos próximos días y pues nada aquí pueden estar viendo lo que está haciendo esta parte de por acá lo que sería esta motocicleta de impulso gélido que la verdad pues es bastante buena se puede conseguir simplemente derrotando 15 enemigos un premio que la verdad pues está muy bueno y sobre todo es completamente gratis vale gente en la parte de por acá lo que está haciendo este evento de canje estelar con lo que sería pues esta skin de belleza brillante una skin que la verdad pues está bastante chida está bastante genial se ve muy buena muy épica y sobre todo es completamente gratis en este mismo momento para las que todavía no hayan conseguido este cabello esos zapatos o esta sudadera también está disponible simplemente tienen que conseguir estos token de tarjeta 3 que se los dan después de cada partida y ya con esos canjean los premios vale gente también los próximos días pues van a estar disponibles lo que entran siendo los eventos de super estrella en ascenso que no creo que va a estar disponible en estos próximos días vale gente a no mentira este estuvo disponible el último fin de semana este ya creo que ya lo quitaron el día de hoy pero bueno tenemos acá lo que sería el evento de estrella enmascarada vale gente aquí lo pueden estar observando que este si llegó el día de hoy lo que tendrá siendo pues este cubrebocas de monos hororaki y lo que sería este evento de amigo a la moda que va a estar disponible el 12 de junio al 16 de junio con esta skin de mapache que se ve muy buena vale gente esos serían los eventos gratis en cuanto a lo que tendrá siendo pues otros eventos vale gente pues tenemos que el día de hoy lunes estuvo llegando lo que tendrá siendo pues esta ruleta mágica que pueden ver aquí en pantalla con lo que tendrá siendo pues esta arma y esta pared glue con esta temática de genética que la verdad me parece que son armas que están muy buenas esta pared glue y la p90 está increíblemente épica y pues nada garen estaré trayendo lo que tendrá siendo pues esto bueno de hecho ya está disponible en este momento porque por si lo quieren a ver en mi último vídeo les enseño cómo sacárselo por pocos diamantes y pues nada ahora sí vamos a ir con lo que tendrá siendo pues esta posible agenda semanal con los posibles eventos que van a estar llegando para estos próximos días vale bueno gente entonces en la parte de por acá pueden estar viendo lo que tendrá siendo pues la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo más o menos por encima casi viéndola por encima se ve una agenda bastante genial chida interesante pero vamos a analizar esta agenda semanal día por día o en tu prevención a ver qué cosas van a estar llegando créditos aquí a carlos andrés flor alvarado que es la persona que me ayudó a hacer esta agenda y ahora sí vamos a analizarla a continuación comenzando con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que se ha filtrado que garena y se está trayendo esa skin que pueden ver aquí una skin de mujer que se supone que estar llegando con lo que tendrá siendo pues esta temática de monstruo ahora aquí que sería relacionada al evento de lo que sería pues obviamente super estrellas vale gente y es que como saben con este evento de super estrellas básicamente van a estar llegando muchas cosas relacionadas al evento de monstruo ahora aquí y esta skin de aquí de mujer evidentemente está relacionada a este evento y estar llegando en ruleta mágica vale en la parte de por acá pueden estar viendo más o menos como se estaría viendo dentro de la skin dentro del juego aquí la pueden estar viendo la verdad es una skin que se ve bastante genial conjunto elegancia gélida me parece que es una skin que la verdad tiene muy buena pinta se ve bastante genial chida e interesante y pues aquí la pueden estar observando que estaré llegando en lo que tendrá siendo pues esta próxima semana seguramente en el evento de ruleta mágica como pudieron ver en la posible agenda la verdad es una skin que como les digo me parece que está bastante genial chida e interesante vale gente continuamos lo que tendrá siendo pues el día jueves he estado filtrando lo que tendrá siendo por la llegada de esta pared y lo de monstruo ahora aquí aquí la pueden estar viendo probablemente en lo que tendrá siendo pues posiblemente un evento de recarga o en caso de que no llegue en evento de recarga lo más seguro es que llegue en lo que tendrá siendo pues el evento de de ruleta mágica o cosas por el estilo pero pues bueno se dice que podría estar llegando en este evento de recarga una pared de glue que la verdad también está bastante genial bastante chida y vamos a ver si en la parte de por acá tenemos la skin como se estaría viendo dentro del juego es una skin de pared de glue que la verdad me parece que está bastante genial y bastante chida aquí la pueden estar observando ahí pues bueno en la parte de por acá si la tenemos como estaría viendo dentro del juego ahí la pueden ver para el gloomón sonar aquí una pared de glue que como les digo me parece que está bastante genial bastante buena chida e interesante me parece que está bastante genial y como les repito lo más seguro es que llegue un evento de recarga un elemento de ruleta mágica una skin de pared de glue que la verdad está muy buena bastante genial e interesante y que arena seguramente va a estar trayendo también en esta próxima semana con el evento de super estrellas y lo que sería pues esa temática de monstruo ahora aquí vale gente continuamos el día viernes la segunda skin principal de este evento de monstruo ahora aquí que estoy llegando en la última actualización ahí la pueden ver una skin que la verdad tiene muy buena pinta sea bastante genial y lo más seguro es que llegue en torre de tokens vale gente entonces aquí es como se estaría viendo la skin dentro del juego así la pueden estar observando esta sería la skin dentro del juego tiene una animación bastante genial lo que entra siendo pues la skin como tal tiene un diseño también bastante bueno e interesante y pues nada me parece que es una skin que está increíblemente épica chida e interesante y lo más seguro es que arena la va a estar trayendo la próxima semana en el evento seguramente o ruleta de tokens o torre de tokens vale gente en caso de que llegue en torre de tokens se ha filtrado incluso que estaría llegando con lo que tendría siendo pues estos puños de hielo que la verdad también están muy buenos y básicamente estarán llegando en esta próxima semana le repito en el evento posiblemente o de ruleta de tokens o de torre de tokens ambos eventos muy buenos y con estos puños me parece que es una skin que está bastante interesante no de ustedes díganme qué opinan en los comentarios les gusta o no les gusta la skin vale continuamos el día asado aquí pueden estar viendo por lo que tendría siendo pues la posible llegada del cuello de tortuga blanco aquí lo pueden ver este cuello de tortuga que se dice que arena podría estar trayendo para esta próxima semana también con esta temática de super estrellas monstruos aquí y es que en esta semana arena pues básicamente estuvo trayendo lo que sería el cuello de tortuga negro por lo tanto se dice que para la próxima semana estaría llegando este cuello de tortuga blanco cuello de tortuga que la verdad está muy bueno está bastante chido y estar llegando seguramente en ruleta mágica como la última vez que arena lo trajo la verdad me parece que es un cuello de tortuga muy bueno y si arena lo llega a traer la próxima semana pues seguramente les voy a estar enseñando cómo sacárselo en este evento de ruleta mágica seguramente que va a ser en el evento en el que va a estar llegando vale continuamos lo que tendría siendo pues el día lunes que se dice que podría estar llegando esta skin del jinjan rojo jinjan 2.0 ahí lo pueden estar viendo la verdad me parece que es una skin que está increíblemente épica se viene filtrando desde hace semanas y meses lo que tendría siendo para la llegada de esta skin en el evento de torre de tokens ya que de esta manera estuvo llegando para lo que sería la región asiática la región asiática y pues bueno se espera que llegue más o menos de la misma forma para nuestra región así como lo que tendría siendo pues el regreso de la encuadora de jinjan como tal que la pueden ver en la parte de por acá esa encuadora que la verdad pues está bastante épica está bastante chida como pueden estar observando y que en regiones asiáticas también estuvo regresando a lo que tendría siendo pues el evento de ruleta de tokens como la mayoría de encuadoras que regresan vale gente de jinjan dorado una encuadora muy épica muy buena y que va a estar llegando seguramente en esta próxima semana y pues nada esta vendría siendo básicamente la posible agenda aquí la pueden estar viendo la verdad es una agenda que está muy buena los eventos que tienen están bastante chidos y salen llegando seguramente en estos próximos días y pues nada este vendría siendo pues el vídeo espero que les haya gustado digamos ustedes que les pareció que opinan en los comentarios y pues nada nos vemos en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de tweets donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de tweets y en los directos en lo que nacieron en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tick tock que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vamos a ver un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao no 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 Gracias por ver el video.